TITULARES 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 En el barrio La Cuchilla. Los delincuentes llevaban una ametralladora y una pistola. Encañonaron a los clientes y empleados. A toda la población para que sea parte este día domingo del día del peatón y del ciclista. Se viene un domingo para el ejercicio. Es el día del peatón. Se hará una concentración en el Cristo y una caminata por el segundo anillo. Se restringirá el tráfico vehicular del primero al segundo anillo. El 18 de agosto las reservas de energía quedaron en cero. Fue el día de mayor consumo. En este momento hay un 10% y Guaracache anuncia que con los nuevos equipos esa reserva subirá hasta el 17% en octubre y noviembre. Los rebeldes se preparan para un fin de semana sangriento. Gaddafi anuncia guerra de guerrillas y pandillas urbanas. Lidia se prepara para un fin de semana sangriento. Se hicieron justicia por la muerte de Manuel Gutiérrez ocurrida como sabemos la semana pasada. Las protestas de los estudiantes en Chile reciben apoyo en Argentina. Miles salieron a las calles. El movimiento se expande incluso. Llegó a Brasil. Vamos con lo que les anunciábamos al inicio de este noticiario. La cadena de Estados Unidos, Univisiones, ha mostrado una investigación en la que asegura que un capo del...